que vola mi gente que vola mi gente estás listo para enterarte de las últimas noticias de la farándula hoy yo te traigo ese vídeo que tú estás esperando así que no te levantes hasta el final ok mi gente que vola mi gente por aquí nuevamente urbano yurid jay trayéndote como siempre las últimas noticias de la farándula que yo sé que esto a ti mucho que te gusta vamos a comenzar el día de hoy con clarita la magnífica la cual ha puesto en su perfil de instagram este post que te tengo aquí que dice primero devuelven a elían luego volverán los cinco y yo me pregunto nadie reclama a chocolate ahora dime tú que tú crees de esto dime que tú crees de esto y déjamelo dicho en los comentarios de este vídeo ok vamos con lo siguiente que yo sé por qué tú entraste a este vídeo y resulta ser de que el mismísimo jorge júnior le envió respuesta contundente al mismísimo jay yo sabes mira y ahí te va vamos el salió viejo así no se lo ubicado esa es otra lancha man jay yo sabes el entrenador de hércules jay yo sabes filo usted es otra egua man cargada de pobos plásticos seré eh no creer en ti tampoco la señora y ponerle laie descarado que ya va a ser donde está tú, tú coges y ya guardan la la housing que tienes al quilante de mí ya va a ser donde es la casa que tienes al quilante de mi coge luego también ver usted es un descarado que yo estoy lobo el tren de estados unidos Ya, fíjate, yo con estas partes no lo busco, y te quiero dar el busco tampoco, no hay quien que me vaya para la pieza, pero yo tengo una pequeña león de su hernético que me vaya, y ella anda loca a hacer, y anda loca, y ella anda toda loca, a hacer, ah no, bien y yo estoy viendo Lattes, hasta el mismo yo estoy viendo Lattes, que está a Coño, el compa, el compa de Lattes, es Aldo, de hecho, déjame ponerle mi respeto a Aldo, un saludo a Aldo, un saludo a todos los recibidos, y también, eh, de género, me pregunto mucho por lo que estaba acá, igual que a mí, a Juan Romano, esa gente, de Laguna, pero, tengo relaciones con el compa de Dolce y la cada vez que están ahí, y tal vez, no les gustó, no les gustó, pero譚s, ador, 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 y usted nunca fue de compañía, antes de buscar, lo que yo se manda a mí, antes de nunca con que usted coja yo, que suya decía así, que que tu ex se gastó cojándose, tu ex se está cojando, yo te voy a hacer la ex de miéndolade, la ex de miéndolade, se gastó cojándose, yo te voy a hacer la ex de miéndolade, tu dirijas cheo, no, tu dirijas cheo, entonces la verdad es que esta que está contigo, se te va a hacer cojándose, la bolsa que tu pagas mucho es la bolsa, que tu pagas mucho, no se me gane, no se me gane, ni dolares, el cara es respetarse por las meninas, el cara es respetarse por las meninas, cuando mire para el lado, vea toda la cara a pintarse, que tienes que tu con la cara a pintarse, hacer el muñequito gugu, hacer el muñequito gugu. Ahora me chocaste un muñequito gugu. De eso se lo coge para hacer brujería. Ese eres tú, hacer. Mi hermano, tú no puedes tener una vida normal. A partir de que usted se pintó toda esa cara. Te pusiste unos dientes de plástico, esos cilandones, para hacer pastillas chiqueles. Claro hacer. Esa es una brujería. Ahora mismo hacer. Miren. Y voy para arriba. Si no te voy a probar. Voy a hacer un pillón y un fijo. Hoy a las 7 es entrevista. El lunes a las 7 es entrevista. Y es para arriba. Y si te tengo un destino. Viendo nada. ¿Lo viste? Jajaja. Dale. Juega con el coño. ¿Ya escuchaste? ¿Ya no escuchaste palabras del mismísimo Jorge Junior? Ahora. Dime tú. ¿Qué tú crees de esto? Y déjamelo dicho en los comentarios de este video. ¿Ok? Vamos con lo siguiente. Que esta vez estamos hablando del mismísimo Rey de todos los reparteros. Ya que nuevamente. Ayer bien tanto en la noche. Le hizo una segunda directa al mismísimo Tiger. Y envió ráfaga para el mismísimo bebecito. Los cuales están ahora mismo incendiarios en redes sociales. Y espero que tú me dejes tu comentario de este video que te traigo a continuación. Así que mira. Ahí te va. Vamos. Bueno, cuando me quedé explicándole ahorita. Sí. El consorte lo mismo que está cantando es un coche de caballo. Un coche de caballo. Que donde quiera, el consorte es un loco. Es la vida, ¿só? Entonces ahora dice él. Tiene cuatro conciertos. Y tiene que aceptarlo. Porque él está muy pegado. Oye, es obvio. Yo he visto una mil de gente decirle eso que tú estás diciendo. Eso que tú estás diciendo. Lo he visto. Una mil de gente pegado así como tú. O más que tú. Gente que se han pegado más que tú. Pegado, ¿verdad? No con canciones plagiales. Ni con canciones plagiales de nadie. No, no, no. Pegado. Gente que se han pegado, ¿verdad? Te puedo decir nombre con nombre por ahí, por ahí. Que son mejores que tú. Vete. El mismo gamer. Nosotros tuvimos de Mienda R en su momento. El gamer estuvo más pegado que tú. Y el gamer pegó más canciones que tú. Y el gamer mejor que tú. Y el gamer, pásate lo que viene a hacer. Y yo por él el gamer a hacer. Él solo, el gamer solo. Me la da. El gamer me la da. El gamer está quemado, pero el gamer está quemado. ¿Qué hacer? Porque el gamer sabe. El gamer sabe. Y yo mismo se la voy a él porque yo mismo. El gamer es bueno. Es bueno lo de él también hacer y ya. Y tuve que reconocerlo. Yo lo reconocí. Él lo reconoció. Pero hacer. Yo te puedo reconocer que tú tienes tu talento como de chamaco. Pero tú no te puedes hacer el cabrón a hacer como se hace el cabrón. Siempre. Todas las personas que yo hay hubo. Al principio te empezás igual. Al principio te empezás igual. Todo el mundo lo vio. Y a ti se te olvidó hacer. Te olvidaste porque tú eres una rata. Tú eres una rata igual que los dos cingados. Esos que te manejan a ti. ¿Me entiendes? El Richalese que es una maricona. Que haga lo que le saca la pinta a él. Que mandándome mensajes. Que si no sé qué. Ya le dije ya que esto es ando aquí. Este es game shit, motherfucker. Camano. Manda a toda esa gente para acá. A ver si le rastrillamos aquí. Normalmente aquí. El M16 en la cara. Le apretamos el spray. En la cara. Así el spray. En la frente. Y le borramos todo el spray. De una mafocca. Camano. ¿Eh? Estamos aquí. Nosotros no estamos en eso. Y estamos en Tommy & Tommy. Saliendo a todos lados. Sin escondernos de nadie, nigga. No tenemos chaleco en tibana. No. Lo que estamos es con pistola por donde quiera, nigga. En los huevos. En el bolsillo. En la mochila. Pistola. En el carro. En la guantera. En pistola por donde quiera, nigga. Aquí ahora mismo nos paga la policía. Y nos echamos 80 años, mafocca. Sí. Para que sepa. Siguiente pensando. Como dice la canción que grabamos hoy. Siguiente pensando que lo que estamos diciendo en la red es mentira, mafocca. O sea. Paren. Frenernos. Lo que tienes que es frenarnos una vez. Por todo. Allá. Un concierto. Y algo. Para que tú puedas latirar el tiro que se va a fumar. Ya. O sea. Porque tú le dijiste a la gente un like que te dieron una galleta, mafocca. Tú le dijiste a la gente un like que te dieron una galleta, mafocca. So. Dame la educación, nigga. Públicamente aquí. Dame la ubicación, nigga. Mándame la fucking ubicación, mafocca. Cancelaste la entrevista, cingado, porque te dije que te iba a esperar ahí, mafocca. Suspendiste la entrevista porque eres un cingado. ¿Viste? Me llamaron la misma gente en la entrevista diciendo, me estás hierando un penco. Dijo que no, que no iba porque tú ibas a esperarlo ahí. Penco. Cingado. Suspendiste la entrevista como mismo suspendieron a tu primo. ¿Por qué, al menos? ¿A qué, al menos, a qué? Suspendiste. Jajajaja. Esta es la cueva, papi. Ya, para que tú sepa. Es la pinga, ah, no pa, pa, todos ustedes, ah. Es la cueva. Mira, ¿con quién andas ahí? Como es el fiscalero. Es el cuevador. Ah, no, no, no. Ah, no, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye entonces Bebeleche, tú entonces tú lo que tienes es una rachita ahí cantando lo que inventé yo, tú eres una cingada grandísima, tú lo que tienes es una rachita cantando lo que inventé yo y copiando los temas haitianas, aitana esas, yo no se ni qué es aitana, fíjate si tú eres una loca, que tú descubriste esa hega, yo no sé qué es esa hega, yo no sé qué es esa hega, yo no sé qué es un cingado, soy un cingado a descubrir, pero es un cingado. Te robas un cingado, ese es un cingado, te descubrieron de hacer, que eres un cingado en todos los sentidos, me cago en la resignada de tu madre también vas bebe, vas para que tu sepa, y no conozco a tu papá y ni quiero conocerla, me cago en la resignada de tu madre, vaya, para que tú te ocurrieras, haz lo que te quiera, haz lo que te dé la gana, relíchale la ribi, como se llama ella, relíchalas de Transipó, a Mujer de Papote, haz lo que usted quiera, yo no creo que la señora, venga para aquí para mi amigo y caiga al matino, mate, vamos matando uno le mira a tu... ya oye, está bien, vamos matando, serio ya no hago una directa más ya no lo mira, después de esta directa que yo cierre esta directa, no hago una más vamos matando, ya sea vamos matando cuando anda la dirección y yo pongando a tiro, ya es investigando al punto de la dirección, bájate echando y yo me lo vamos echando sin hablar ni nada, digamos, el primero que pienso es que quede vivo se murió, el que se murió, se murió, el que quede vivo, el que no lo vivió y ya, el que queda vivo, bastante ya no sé pero ya vamos a terminar con esto, que tú eres una maricona por eso que los Boris, los americanos, los americanos mírame a los cubanos así por encima del hombro porque nosotros es directa, 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 directa pues, vamos ya está bueno, ya saludar, ya mira a él mismo bloquea mi chelito con chucho, con las gracias, ah, mamá no porque al final, a cada rato me lo encuentro por ahí y le tengo que estar dando abrazo y cariño a la gente, no ese fue Luis, el fotógrafo del hijo, el sobrino Martí de otros días, que le eché piano el próximo calletón es del mexerito donde quiera que lo traga él sabe que tiene que coger conmigo por la sombra ya, la de esa guarda, no, coño no sé cómo va saludando a mí échate piano vales de la mesón y mi viaja y después 45 hermanos que te parto la cara con una bala ahora mismo pero mal, limpio hola, correctamente, estás para que te sacuda el poco de tu rostro porque sacudo toda la bombacena limpio ¿cuchaste? ya lo escuchaste, palabras del mismísimo rey de todos los reparteros ahora, dime tú, ¿qué tú crees de esto? y déjamelo dicho en los comentarios de este video ah, atiéndeme, mañana te traigo todo con detalles ya lo escuchaste, ya no escuchaste palabras del mismísimo rey de todos los reparteros ah, en el video de mañana te voy a traer toda la información mira, punto por punto de que por qué está pasando todo esto con el bebecito estoy en contacto con sus manejadores así que prepárate para el video de mañana, ¿ok? señoras y señores, soy Urbano, Yuri DJ como siempre te digo, suscríbete suscríbete déjame un like, un dislike, comentario bueno, comentármelo siempre constructivo y mira, vamos todo el mundo para este video que te dejo aquí que esto aún quema, ¿ok? y como siempre te digo ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos!